Mire, ya tenemos en la línea, licenciado Raúl Antonio Flores García, diputado local del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presidente del PRD en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, licenciado Raúl Antonio Flores. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto estar en tu programa, como siempre, buenas tardes. Muchas gracias. Oye, llamándote, tocando base contigo, ¿cómo viste el quinto informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera? Mira, pues fue un informe en el que pudimos apreciar este tema que ha acompañado a la gestión del doctor Mancera. Estos destacaban ahí en la nota esta parte de la decisión que ha sufrido la izquierda en nuestra ciudad y en el país, pero en la ciudad todavía es mucho más evidente por la circunstancia de tener hoy a Morena como otro partido de izquierda, que surgió la decisión del PRD, que prácticamente se ha nutrido absolutamente del PRD y que vino a dar cuenta de lo que antes no sucedía, de que estamos hablando de esta forma de criticar que ahora se tiene por parte de Mancera, que es, que por parte de la administración de Mancera, perdón, que no tuvo ni el Ligero Cárdenas, ni Rosario Robles, ni Andrés Manuel López Obrador, ni el propio de la Argentina, que fue una, pues prácticamente una unanimidad en torno a ellos, por parte de la izquierda que se agrupaba en el PRD. Ahora, pues esta circunstancia, como te digo... Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Miguel Muñoz. Miguel, a tus órdenes. Oye Raúl, tenemos aquí ya inclusive la carta de renuncia de Héctor Serrano como secretario de Movilidad. Yo sabemos que, y hemos escuchado en varios lados, que el jefe de gobierno actual, Mancera, se va a ir en el mes de octubre. Sin embargo, ya con esta primera carta que estamos viendo de renuncia, eso quiere decir que se viene, pues ya una escalada de renuncias, porque se van a unir al equipo de campaña o de pre-campaña de Miguel Ángel Mancera. ¿Tú cómo ves el asunto? ¿Y quiénes llegarían también del PRD al actual gobierno capitalino? En el caso de Héctor Serrano, bueno, se agradece primero que Héctor tenga esta claridad respecto de los pasos a dar. Creo que cuando uno va a tener una actividad política ya plena, él ha dicho que él va a ir a coordinar, su interés es coordinar esta campaña del doctor Mancera. Bueno, se agradece primero que lo haga abiertamente, que pues tenga esta definición. Creo que los que estamos en la política tenemos que tomar este tipo de definiciones, perdóname, porque si no, es creíble que un político esté en un puesto y no, y finalmente tenga esta indefinición. En este caso, se agradece que Serrano dé este paso. No sé si alguien más del gabinete deba darlo, pero también este paso de Héctor, que ha sido muy claro en su intención acerca de lo que quiere, de lo que va a hacer, no, de repente, no la vemos. Hay un momento del discurso del doctor Mancera en que él habla de los dobleces en la política, hablando ya del informe. Creo que hay quien ha tenido intenciones dobles en este transcurso, así como se ha dividido a la izquierda, también hay quien no abre su juego, quien está suspirando por otras acciones políticas y dice estar en este caso del apoyo al gobierno del doctor Mancera. No tendría nada de malo si lo hicieran abierto, lo que no se vale y que es justo lo que yo sostengo acerca de que la claridad de Héctor Serrano es estar simulando una posición cuando realmente están favoreciendo otro signo político. Bueno, pues yo te agradezco mucho los comentarios sobre lo que vivimos el día de ayer con el jefe de gobierno. Me gustaría que me permitieras a lo largo de la semana buscarte para ver qué reacciones hay con estos cambios que se están dando en el gobierno de la Ciudad de México. Mira, y muy rápidamente te diría, hay algunos que efectivamente el programa es contigo que efectivamente tiene una visión crítica de las cosas. Tenemos que hacer, creo que se puede comparar a la Ciudad de México con los otros estados de la República, se puede comparar con las condiciones que se tuvieron antes, con el volumen de recursos. Aquí no hubo recursos petroleros, en fin, yo creo que podemos efectivamente hacer en estos días un análisis. Yo encantado de esta posibilidad, sobre todo con este programa que es justo este referente de buena radio y de posibilidades de pensamiento. Y que nos puedas acompañar aquí en el estudio porque le dediquemos mucho más tiempo. Te agradezco infinitamente. Con gusto. Raúl Antonio Flores García. Hasta luego. Raúl Antonio Flores.